Y después de que nadie nos avisara que este fin de semana va a haber lluvia, rayos, centella, granicio, vayas a ver cuántas cosas más, qué buena propuesta es ir al cine. Y sobre todo, si es económico y si es nuestro argentino. Vamos a hablar entonces de qué es lo que podés ver este fin de semana, o en realidad durante toda esta semana en el espacio Inca Kilómetro Ceno, en el Cine Gomón. Entre ellas, historias breves, siete. Estamos hablando de una nueva edición del concurso realizado por el Inca, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que le brinda la oportunidad a jóvenes cineastas. ¡Qué velocidad! A realizar un cortometraje profesionalmente. Esta edición está conformada por nueve cortometrajes y de quienes pueden ser el día de mañana grandes directores argentinos. Les recuerdo que de historias breves de ediciones anteriores salieron directores como Daniel Burman, Lucrecia Martel, Adrián Caetano y muchos otros de los más importantes. Además, podés ver a Traco, ahí tenés imágenes, película coproducida por Argentina y España con Guillermo Franchella y Nicolás Gabré. Muy interesante película. O 2 más 2, estrenada ayer en Argentina con Adrián Suar, Juan Minujín, Carla Peterson y Julieta Díaz, que se meten con el intercambio de parejas. Pompeya de Tamae Garategui, gran directora muy joven argentina y que tiene en Pompeya la película ganadora a Mejor Film Argentino del Festival de Mar del Plata 2010. También van a estar presentando El Camino del Vino, un documental más que atractivo. En realidad, un documental con algo de ficción que tiene que ver con El Vino y con nuestro vino, con Mendoza. El Sol, la animación para adultos de Ayer Blasco. Todas estas y muchas otras películas. Y te decía, por ejemplo, 2 más 2, se estrenó ayer. La elección te queda a vos. Podés verla a casi 40 pesos el valor de entrada o irte al Cine Gomón donde el valor de la entrada es de tan solo 8 pesos. 6 para estudiantes que presenten el libreto universitario y 4 para jubilados. Muy buenas propuestas para ver el mejor cine argentino a precios populares.